¡Aquí comienza! ¡Impacto! El magazín de la familia y el transporte ¡Impacto! Donde usted es el protagonista Gloria a Dios Todopoderoso Estamos con ustedes Dos al pecho y uno arriba Saludos moteros, somos un poder En contra de los poderosos que abusan del poder Estamos en vivo en Impacto Cuando son las 9 de la noche Y un minuto Con Daniela Salcedo Que estamos en el Control Máster de Misión Daniel Felipe Alvarado Velásquez En las redes sociales Carlos Bedoya El Cabo En la página Los Carteles El Cartel News Los grupos de WhatsApp El Cabo También para lo que pasa en Santander La página Macho Alfa Seguridad Ciudadana Clasificados Pepito Pérez En fin Todas las páginas Con todo el personal de Televisión Ciudadana Jorge Torres Carlos Bedoya Paola Rincón Julián Pacheco Nicole Chacón Bueno, todos los amigos que a esta hora Están con nosotros Comenzamos con Daniela Salcedo Y la dirección de José Velásquez A presentarle los titulares De las noticias más importantes del día En el desierto de la Tatacoa Este es el momento En que la conductora de este carro Mató a un motociclista Cuando lo estrellaron a alta velocidad Y escapaban Por no pagar la cuenta De 200 mil pesos En licor que habían consumido En el Hotel Metel En Bucaramanga Otra vez Las ambulancias En vez de salvar vidas Se están perjudicando vidas Y en otro momento Acabándolas también ¿Por qué razón? Porque nada más Y nada menos Se comen los pares Y violan todas las normas de tránsito Aquí atropellaron A un motociclista También atropellaron A un ciclista En el mismo Y le pegaron A un vendedor ambulante Y le dañaron Lo del plante del día ¿Hasta cuándo Estos abusos De estos carroñeros? En Medellín Entre las cuales 45 de estas Habrían participado Capturados 462 delincuentes En octubre 45 ratas De motos 45 delincuentes Que fueron capturados Por parte De las autoridades En México El gobierno del presidente López Obrador Presentó hoy Un video En donde se ve Como las fuerzas De policía Capturaron A Ovidio Guzmán Hijo del famoso Narcotraficante Condenado De Estados Unidos El Chapo Guzmán Y después Dice que con el Pretexto De liberarlo Para que no Hubiera más sangre Y más guerra Lo dejaron Totalmente libre Se les escapó De las manos En Pitalito En la vía A Mocoa Dos personas Dos delincuentes Resultaron Capturados Cuando como se ve En las imágenes Dentro de las llantas De las motos Transportaban No aire Sino Marihuana Al piso En Bucaramanga Con retratos Hablados De los asesinos El general Manuel Antonio Vázquez Prado Y la policía Metropolitana Están ofreciendo Recompensas Para las personas Que ayuden A dar con la captura Y el paradero De estos Tres ratas Que Nada más Y nada menos Cometieron Un delito Asesinar A otro muchacho Que siempre Hacía el trayecto Entre el barrio La Victoria Y el barrio San Martín En Bogotá Otro venezolano Resultó Capturado Por la policía Después de que Con un cuchillo Atracara A un ciudadano Lo despojara De su celular En Ocaña En Ocaña Tres venezolanos Que reciclan Le pegaron Cobardemente A otro reciclador Ocañero Llamado Víctor Peñaranda Que tiene problemas De retardo mental Cerca Al sector De la universidad De la discoteca Cocoditz Si en la universidad De las Fofurufas En Cali Le dieron Lo suyo A este sujeto Que en un bus Del sistema De transporte Mío Estaba nada más Y nada menos Que haciéndole Tocamientos Y morboseando A una mujer En Florida Blanca Observen aquí Como este taxista Y otros vehículos Según la propia comunidad Todos los días Se pasan los semáforos En rojo En la calle 29 Con octava En Lagos 3 Le hemos enviado Este video A las autoridades De tránsito Para que empiecen A operar Porque da vergüenza Que siguen haciendo Las mismas Y aquí No pasa nada El plan choque Que la hace la paga Construyendo seguridad Uniformados Ascritos Al modelo nacional De vigilancia En Pereira 11 delincuentes Resultaron capturados Por la policía Y otras capturas Más que se realizaran En las últimas 24 horas Perdón Entre ellas Un venezolano Que también estaba Delinquiendo En la capital Del valle Perdón De Rizaralda Escúseme Mediante patrullaje En la mañana De este martes Fueron capturadas Siete personas Al parecer Integrantes En Puerto Berrío Antioquia Un fusil AK-47 Y siete personas Más fueron Capturadas Por parte De la policía Porque eran Los que Sepraban el terror Y pertenecían A la banda Delincuencial Los Urabeños En Bogotá Capturados Estos tres ratas Cuando fueron Sorprendidos Por la policía Después de la denuncia De una ciudadana A quien le había Robado el celular Ya le habían Robado el celular A otras dos personas Dentro del bus Y uno de ellos Le dijo a la abuela Que atracaron Agradezca que no Tengo un cuchillo Porque si no La mato En Bucaramanga En la esquina De San Andrecito La isla Carrera 15 Con calle 56 Este rata Le robó El celular En compañía De esa vieja Gorda buchona Que aparece ahí También que es cómplice Cuando la otra Se va a montar En un mototaxi Le rapa el celular En Bogotá Este rata Se metió a robar En un salón De belleza Con otro delincuente Pero la policía Le dio Lo suyo Y así fue Como lograron Entregarse Perdón La comunidad Le dio lo suyo Después Se lo entregaron A la policía En Bucaramanga Otro accidente De tránsito En la esquina De la calle 42 Con carrera 29 Donde un carro Omitió el pare Le pegó a otro Y se voló Lo triste del caso Es que Más de dos meses Llevan Instalando ese semáforo Los señores de la dirección De tránsito Y aquí No pasa nada En Cúcuta La policía Capturó Con un arma Ilegal Al gran Antonio Carrillo Hernández Después de que A este delincuente Le solicitaron Una requisa Pero en ese momento El sujeto Emprendió La huida Y fue así Como después Lo capturó La policía En Santander Esta es la plata Que le pagarán A los candidatos A la gobernación De Santander Por los votos Que obtuvieron En las pasadas elecciones Del 27 de octubre Es platica Que le llega Pulpita Porque a los De la gobernación Y alcaldía Perdón Y asamblea Les tienen un precio Y al inquire Vamos a decir Cuántos votos Reciben Los candidatos A la alcaldía Y al consejo En cada municipio Donde lograron Superar Más del 4% De los votos De los votos En Tacuello Departamento del Cauca Este es el video Del momento En que los asesinos Al parecer Al parecer De las Far Le dispararon A los integrantes De la guardia indígena De ese resguardo Cuando retuvieron Los indios Dos camionetas En las que llevaban A dos personas Amarradas Los liberaron Pero enseguida Los de las camionetas Llamaron A sus compinches De la Far Y en ese momento Llegaron Disparando Y matando A todo el mundo Restaurante Mi viejo sazón Disfruta De nuestro variado Menú En un cómodo Ambiente familiar Degustando Nuestros platos Corrientes Y especialidades Santanderianas Ven Y disfruta Nuestro sazón De hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 La Concordia Frente al parque Domicilios Al 685 1588 Los esperamos Sin plata Para el SOAT Lucía Telofía No más filas Gana más tiempo Agenda Tu cita ya www.cdarevitec.com Es las reservas O a través del WhatsApp 318 353 9966 O ven Hasta la autopista Palenque Girón Santander Revitec Revisión Técnico-mecánica Confiable En la óptica Ojos 2020 Si necesitas Examen visual Es totalmente gratis Además Por tan solo 40 mil pesos Llevas contigo Montura Lente formulado Estuche Paño limpiador Y como si fuera poco Un año de garantía Óptica Ojos 2020 Como no somos los únicos Decidimos ser los mejores Pizzería Álvarez Toda Bucaramanga Ya conoce nuestra calidad Mmmmm Que delicia Alemana Mexicana Hawaiana Y especial Son algunos De nuestros sabores Pizzería Álvarez Que rica De verdad Ford Plus Santanderiana De cascos Y Chipichap En la casa Del motociclista Importadores Directos Y fabricantes De las marcas Zafeti Y Dimar Además contamos Con una amplia variedad En cascos Tenemos Todo en accesorios Y lujos Para motociclistas Solicite su crédito fácil Y con aprobación En 15 minutos Ford Plus Santanderiana De cascos Y Chipichap En la casa Del motociclista Les esperamos En nuestro outlet Y en los puntos De venta Estamos en la carrera 18 Con 48 esquina La Concordia Bucaramanga Saludos Botero para todos Los televidentes Ya saben que Ustedes por favor Nos ayudan a compartir Estamos transmitiendo Desde la página Televisión Ciudadana Y también estamos Compartiendo por todos Los grupos de Facebook Para que usted Por favor nos ayude Vamos con las noticias Más importantes del día Vamos a mostrarles Este video Que paso con este video Dos viejas Dos jóvenes Que se montaron Borrachas A un carro En el que Estaban bebiendo En un hotel Llamado Hotel Bettenel El desierto De la Tatacoa En ese momento Para no pagar la cuenta Las viejas Se escaparon A alta velocidad Una de ellas Es la que está Con Chorcitos La acompañante La conductora Se quedó dentro Del carro Huyendo a alta velocidad Le pegaron de frente A un motociclista Lo dejaron mal herido Y el motociclista Se murió Cuando era trasladado Hasta el centro Asistencial De Pitalito En el departamento Del Huila Y que paso allí Pues las viejas Esta y la otra Que van allá Después de que Se dieron cuenta Los residentes Del sector De que el motociclista Que era también De la zona Estaba muerto La emprendieron Contra las viejas Y le querían quemar el carro Tuvo que intervenir El ESMAD Porque aquí Bueno no se ve Pero aquí es triste La situación Escuchemos Lo que dicen En ese momento En el video ¿Tenemos audio? ¿Tenemos audio? Eso 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 Ahí va Entonces En el video ¿Aquí estoy? ¿Coño? ¿Si, Maim? ¿No? ¿ aside? ¿Filmingo? Os Ahora Por no pagar Una cuenta De 200 mil pesos Porque eres volarse Van a tener que pagar Por lo menos El arreglo del carro No se queda De unos 10 millones De pesos Además El arreglo de la moto tienen que entregársela como nueva a la familia además tienen que indemnizar a la familia con la suma de por lo menos creo que el juez, lo más barato que te hace esa muerte es por 80 millones de pesos, que es muy barato dependiendo del abogado y de la capacidad económica que tengan esas muchachas, pero además tendrán que pagar cárcel ¿por qué? que estupidez, es como cuando alguien se vuela también de un retén de la policía, la misma vaina se vuelan de un retén, los pescan y después tienen que pagar más porque no son solamente tienen que pagar el parte o el compañero que le van a hacer, sino además tienen que pagar la inmovilización los patios en fin, todo el trámite que tienen que hacer ¿qué estupidez? cuando la gente no piensa con la cabeza sino piensa es con el trasero y no hacen las cosas de manera correcta, lamentable que esto se esté dando y que muchas personas están resultando afectadas, que resulten asesinadas vilmente por personas como esta que no respetan a las otras demás personas. Vamos con noticias en Bucaramanga, qué triste, estamos mamados y cuándo le hemos pedido o vamos a pedirle al señor alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas a quien tendremos posiblemente aquí la próxima semana, después de que el alcalde llegue de vacaciones porque esta semana está empapándose algunos temas de la alcaldía, está designando el gabinete de empalme y luego se va a descansar al exterior se va para el exterior a descansar unos días y regresará hasta dentro de unos ocho o quince días lo tendremos aquí en impacto, ya nos confirmó que vendía y Daniel también el jefe de prensa también nos confirmó que venía. Entonces le vamos a pedir al alcalde entre otras cosas que regule el tema de las ambulancias porque si no lo hace también se lo pediremos como veedores de ciudadanos al comandante de la policía metropolitana para que lidere él esta iniciativa reúna a todos los dueños de las empresas de ambulancias y a los conductores o a los dueños nada más y les haga instalar a cuenta de ellos un GPS que ese GPS lo conecten a la central del centro automático de despacho de la policía y que cuando la gente ocurre un accidente que la gente llame al 123 que no tiene por qué llamar a otro número ni por los grupos de WhatsApp ni nada para que no se sigan matando en la guerra del centavo ni sigan matando a otros ni sigan dañando a otros los carroñeros de las ambulancias sino que la policía le diga esta ambulancia es la que está más cercana ¿a quién le está disponible? ¿está disponible? ¿puedo ir a recoger este herido en tal dirección? sí si no es entonces otra que esté un poquitico más cercana o más lejitos pero que llegue y que sea la policía porque vea esto que ocurrió hoy en el centro de Bucaramanga en este video se observa como una ambulancia en la carrera 15 con calle 36 cometió una imprudencia hizo giro prohibido está bien que tienen luces de emergencia y todo pero aquí no llevaba ningún herido ni tampoco iba a entender ninguna emergencia simplemente por ellos querer comerse en los semáforos y ser más que los demás entonces empiezan a contaminar auditivamente con esa vaina arrancaron se metieron a toda mecha ¿y qué pasó? cuando se metieron a toda lo único que hicieron con estos inmiserables fue nada más y nada menos que golpear a un motociclista la moto quedó tenemos Daniela la fotografía porque en las fotos tenemos cómo quedó la moto y además de que le golpeó la moto y dañó el motociclista también le pegó a un ciclista que lo dejó lamentablemente mal herido y lo botó lejos además de eso le pegó a un vendedor ambulante que tenía su chacita y todo por favor cómo se les ocurre dañar a las personas de esa manera por eso les agradecemos mucho al comandante de la policía metropolitana de Bucaramanga que empiece a hacer cumplir la ley porque es imposible que estas personas sigan perjudicando a los demás así nomás porque sí y que nadie les ponga coto porque mire cómo quedó la motocicleta cómo quedó la ambulancia ahora ni veamos al pobre vendedor ambulante que también golpearon no solamente le dañaron la chacita que cuánto le vale un vendedor ambulante reparar su chacita sino que también le dañaron el plante lo dañaron a él ahora quién le va a pagar el trabajo a él pobre hombre Dios mío por qué hacen estas cosas estos carroñeros por qué no piensan claro que no es que ellos tengan la culpa tampoco la culpa lo tienen los dueños de las ambulancias por qué razón porque ellos son los que les exigen a los conductores de las ambulancias les exigen que tienen que ganarle a las demás ambulancias son ellos porque si no no les pagan si no no les pagan y además lo que les pagan son sueldos de hambre son miserablezas los turnos imagínense a un conductor se los pagan por creo que por 50 mil pesos y trabajar más de las 8 horas 12 horas eso es increíble lo que está pasando por Dios tenemos que ponerle coto a esta situación porque esto no puede seguir ocurriendo en nuestra ciudad y aquí los demás no pueden seguir jodiéndose en los otros así de que palestemos de atención a esta situación y Dios quiera que nadie más resulte herido y que el señor general Vázquez Prada nos ayude a controlar a estos sinvergüenzas carroñeros vamos con más noticias noticias que son en Medellín 462 personas fueron capturadas durante las últimas de los últimos días o sea dentro de los últimos 30 días para ser más concretos además capturaron 45 ratas 33 motos que habían sido robadas la recuperó la policía 7 carros 95 celulares recuperaron de los casi 300 que se roban diario 7 armas de fuego 12 kilogramos de marihuana y 3 kilos de cocaína que distribuían en las calles este es el resumen de lo que hizo la policía metropolitana de Medellín al mando del señor general Eliezer Camacho de las autoridades judiciales quedaron 462 personas capturadas por diversos delitos entre las cuales 45 de estas habrían participado del hurto en diferentes modalidades logramos la recuperación de 33 motocicletas 7 vehículos 95 celulares y 112 casos de recuperación de mercancía avaluada en 83 millones de pesos de otro lado incautamos 7 armas de fuego 12.000 gramos de marihuana 3.000 de base de coca 628 pastillas síntesis y 120 millones de pesos de mercancía en 277 casos atendidos nos consolidamos como una policía para la gente esta vez acompañando con nuestra orquesta universidades instituciones educativas y sectores de los barrios Buenos Aires Campo Valdés Belén y Castilla de Medellín al igual que en los municipios de Bello y Copacabana resaltamos la desarticulación de una red de tráfico de moneda extranjera y nacional procedimiento en el cual logramos la afectación del grupo delincuencial Clan del Centro Tenemos datos que Colombia es uno de los países donde más se produce esta clase de dinero falso Esto es Seguridad en 123 Siempre tenemos afán pero ese afán puede acabar con los recuerdos y con el futuro de alguien más Por el exceso en la velocidad Ana no podrá graduarse no se casará y nunca será mamá ¿Podrías vivir con esa culpa? Bájale a la velocidad Sí señor Hay que bajarle a la velocidad porque si no nosotros mismos nos fregamos y fregamos a otras personas que realmente quieren vivir y están haciendo las cosas de manera correcta Vamos con noticias Noticias que son en México ¿Cómo es que el presidente Sebastián perdón Sebastián Juan Manuel López Obrador el presidente de México en Culiacán en el estado de Sinaloa la policía capturó hoy revelaron este video este video no había salido hasta ahora esta mañana lo reveló el presidente mexicano como la policía hizo el operativo para capturar al hijo del Chapo Guzmán a Ovidio Guzmán lo capturaron junto con otras personas y en ese momento es cuando el Chapo Guzmán mejor dicho ponga el video para que se vea el operativo y después le narra Pase por favor ahora les voy a narrar lo que pasó allí según el presidente Juan Manuel López Obrador y aquí se ve como minutos después de su video Guzmán después de que lo capturaron y lo pusieron de rodillas junto con otros delincuentes que lo acompañaban la policía le dijo que hiciera una llamada para evitar que le dieran plomo porque ya venían a darle a los policías entonces la policía le dice ya paren todo por favor ya paren todo él le dice el Chapo Guzmán él le dijo el Chapo Guzmán Ovidio a la gente suya a los narcotraficantes que tenían armas pero poderosísimas y fue si dieron cuenta como fue que pusieron de rodillas al estado mexicano ya paren todo paren por favor ya paren todo oiga ya me entregué pero ya dígale ya no quiero un pedos ya no quiero que haya desmadres ya no quiero que haya desmadres por favor le grita a la persona que se encuentra al otro lado del teléfono el hijo del Chapo Guzmán vamos hasta el final del video diles que paren todo ya ya pásame cinta pásame cinta pásame cinta no puedo ya 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 paren todo ya paren todo ya ya paren todo ya 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 vieron ustedes que después de toda esa captura el jefe de los de seguridad del hijo del Chapo Guzmán no le comió cuenta dijo no vamos a liberarlo y empezaron a darse plomo con la policía y darle con ametralladora sobre bolquetas y armas pesadas y de todo lo que tenían y por eso fue que el gobierno mexicano de Juan Manuel López Obrador dijo no ya libérenlo libérenlo porque no quiero que maten a nadie más vamos con noticias noticias que son en Pitalito en la vía Amocoa dos delincuentes transportaban esto miren cocaína en donde en las llantas de la moto en las llantas de la moto todos los delincuentes en esa vía Amocoa en el Putumayo de Putumayo a Pitalito transportaban 63 mil dosis de base de coca mejor dicho muchísima cocaína que traían de esos laboratorios no llevaban aire los neumáticos sino llevaban era coca yo no sé cómo podían andar con esa vaina pero bien por la policía de tránsito que fue por la interceptación que hicieron que los lograron capturar vamos con Bucaramanga con retratos hablados el comandante de la policía metropolitana de Bucaramanga el general cambiamos de cámara el general Manuel Antonio Vázquez Prada ofrece una recompensa de hasta 5 millones de pesos para capturar a estos ratas que mataron cuando fue este asesinato a Andrés Crisera Andrés Vega Pedrosa más conocido como el lobo que recibió una puñalada en el pecho en el barrio La Victoria en el sur de la ciudad y el hombre siguió caminando pidiendo ayuda para llegar a su casa al barrio San Martín y llegando al barrio se desplomó En el sur de la ciudad de Bucaramanga se presentó un homicidio la víctima un hombre de 23 años de edad hemos construido retratos hablados de los presuntos responsables dos hombres y omitimos el tercero puesto de que se trataría de un adolescente por quienes ofrecemos hasta 5 millones de pesos de recompensa por quien nos proporciona información sobre la individualización y ubicación en el marco de la ofensiva contra el homicidio en lo que ha transcurrido de este año hemos judicializado a 142 homicidas entre los que se encuentran 15 adolescentes esto nos ha permitido llegar a un esclarecimiento del 62% de hechos presentados en este año pero con los casos que tenemos con vocación de éxito como este podríamos estar superando el 70% muy bien general Antonio Vázquez Prada por esa resolución de casos de crímenes de atracos y demás cosas usted en general que está dando resultados mis felicitaciones en nombre de todo el pueblo del área metropolitana Bucaramanga que lo quiere mucho general vamos con otra noticia en Bogotá ha capturado un venezolano quien es este delincuente nada más y nada menos que atracó y robó dos celulares a una persona en el barrio Chapinero en la zona céntrica de Bogotá por eso lo capturó la policía este es el venezolano todos los días se están capturando en promedio 10 venezolanos de los casi 10 perdón dicen que hay más de 30 mil venezolanos o 60 mil venezolanos en Bogotá pero yo creo que hay más porque si todos los días están capturando 10 y los delincuentes que están robando venezolanos son por lo menos unos 100 y solo capturan 10 entonces es que mínimo hay muchísimos más ladrones atracadores en Colombia por eso es que ya nadie les quiere dar trabajo ni siquiera una ayuda yo soy uno de los que ya no les quiero dar ni una moneda en el semáforo ni dejo que me limpien el vidrio y que así vengan con niños que a uno le da pesar le parten el alma a veces pero no vamos con noticias pero vea otro venezolano en Ucaña tres venezolanos una vieja y dos tipos uno le pega un puño a una persona que es reciclador vea porque encontró el reciclador en Ucaña más conocido como Víctor Peñaranda que tiene retardo mental en ese momento él está recogiendo algunas cosas y llega esa venezolana y le dice mire el otro le pega un puño y lo tumba bueno y ahí le sigue discutiendo le sigue analizando que por qué le roba el reciclaje entonces ¿qué pasó? estaba en eso le diciendo que no le pegue más que lo dé tranquilo y el otro viene y sigue y se la sigue dando de macho mani a pegarle y la gente le dice vea la gente no se mete a defender al reciclador lo cierto es que después cuando él se para nuevamente ahí mire que nuevamente le va a meter un puño pero feísimo a la mansalva el otro que va a aparecer por la derecha de sus pantallas porque supuestamente discretaba mire ese otro gordo tenga vea el manotazo que le metió venezolano también ahora los recicladores de Ocaña se reunieron se unieron entre todos y están buscando a esos venezolanos y usted sabe que los recicladores no son nada nuevo no dice que estemos pasando la noticia de venezolanos muertos porque esa gente lo van a perseguir porque el tipo tiene retardo mental y el tipo no sabía defenderse ni podía el único él sabe reciclar en el sector de la discoteca esta ¿cómo se llama? de Cocodiz por ese caso ya están investigando las autoridades para evitar reacciones todas estas imágenes han causado rechazo entre los ocañeros ahora como será entre los demás colombianos vamos con noticias en Cali le dieron lo suyo a este sujeto ¿qué hizo este sujeto? cuando lo sorprendieron tocándole las partes íntimas a una muchacha quita el audio porque ese audio bueno se le deja solamente ese que está ahí ya difuminado distorsionado para que ustedes se den cuenta cómo fue que le siguen dando de lo suyo a este delincuente que le tocamientos a una mujer en el mío en un bus del sistema de transporte mío de la capital del valle del cauca no olvide que usted puede comer un delicioso pollo asado a la bróster le vale lo mismo en donde en en pollo burger y también en delipollo en la calle 45 media cuadra antes de llegar abajo a la iglesia del campo hermoso usted encuentra ese delicioso pollo en vid pollo y en delipollo solo aquí en delipollo 13.999 usted lo puede pedir ese teléfono 652 31 70 o si no usted también lo puede pedir al como se llama lo puede pedir en vid pollo a este teléfono que Daniela ya le va a colocar en sus pantallas por eso es importante que usted ayude a sus amigos a su familia que tengan economía en el hogar y compren un delicioso pollo en vid pollo y delipollo para que disfrute usted lo que es la buena mesa vamos con noticias entonces esta noticia que le vamos a presentar ya voy para el set de presentación ayúdeme Daniela que el número porque esta noticia es en la ciudad de Florida Blanca miren lo que le voy a presentar ahora esto ocurre todos los días en Florida Blanca ocurre todos los días primero voy aquí para que usted se encuentre y los dueños de las empresas de taxi sepan a quien contratar a un amigo le dañaron el carro por un taxista comerse el semáforo en rojo y él tenía la costumbre de comerse los semáforos en rojo a otro amigo le dio el carro para que trabajara una persona que pobrecito que era que tenía un hogar y que no hay que más el desgraciado se le robó las tarifas y ni siquiera tuvo la hombría de ir a entregarle el carro sino que se lo dejó botado al frente de la casa lo dejó con las llaves puestas dentro del carro imagina usted que le hubieran robado ese carrito pero esto ocurrió todos los días mire ahora si ponga el video como les decía esto ocurre todos los días en ese sector del barrio Lagos Lagos que es este Lagos Lagos 3 en la calle 29 con octava o novena si es lo que me dice la información calle 29 con octava en Lagos 3 donde ese taxista todos los días hace lo mismo y se come el padre por esa razón pues hombre grave y lamentable que esté haciendo esta situación estos sujetos que no saben hacer las cosas de manera correcta vamos con más noticias hola soy Henry Ávila fundador de Henry Quesos una empresa que nació en las calles de Bucaramanga y hoy en día ya contamos con cuatro puntos de ventas los invitamos a que se acerquen a nuestros puntos de venta y disfruten de las delicias de nuestra tierra porque somos comercializadores de productos lácteos y cárnicos de nuestra región restaurante mi viejo sazón disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas ven y disfruta nuestro sazón de hogar visítanos carrera 22 número 49 05 la concordia frente al parque domicilios al 685 1588 los esperamos seguimos con noticias aquí en impacto saludo motero para más televidentes ya saben hay que ir a comer delicioso ayer recuerden que les dije que iba a comer una deliciosa sobreordiga a la brasa pero en el almuerzo corriente y solamente 8500 en mi viejo sazón mañana también usted puede comer el picadillo llanero mañana me va a comer un picadillo llanero o usted puede pedir cualquiera de los menús diferentes deliciosos que hay en el restaurante mi viejo sazón esta noticia que le voy a pasar es en Pereira que pasó en Pereira en la última semana en las últimas 24 horas la policía realizó importantes operativos de captura de delincuentes 11 entre ellos un venezolano la mayoría atracadores ladrones de todo uniformados adscritos al modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes lograron la captura de 5 hombres por orden judicial en casos aislados por delitos como fabricación tráfico y porte de armas de fuego hurto calificado tráfico o porte de estupefacientes entre otros delitos en el sector de los puentes de la calle 11 con carrera 10 del barrio Corocito uniformados del cuadrante logran la captura de un hombre de 27 años natural de Cali a quien mediante registro personal le encuentran en uno de sus bolsillos 50 cigarrillos de marihuana mediante patrullaje en el barrio del bosque fue capturado en flagrancia un hombre de 39 años natural de Caracas Venezuela quien se encontraba hurtando 35 varillas de hierro en la manzana 17 del barrio Monserrate como una villa santana se materializa la aprehensión de un joven de 17 años natural de Pereira quien era requerido por el juzgado segundo por el delito de violencia intrafamiliar la policía metropolitana de Pereira invita a celebrar el día dulce de los niños en convivencia pacífica y a rechazar las incitaciones de inadaptados que pretenden realizar actos vandálicos yo protejo mi ciudad policía nacional estar entregando recomendaciones la policía en Bucaramanga hay un restaurante delicioso es tradición y parrilla en donde en el restaurante Dinamar el único restaurante que no tiene puertas en Bucaramanga por eso los invitamos yo por lo menos me comí un caldito de costilla muy rico muy rico usted también puede comer los delicias allá usted hace su pedido a los domicilios 680-42-31 670-39-20 o ir directamente a la carrera 21-30-16 frente a la bomba el restaurante Dinamar el único restaurante que no tiene puertas en Bucaramanga porque es abierto las 24 horas saludos para Rocío para Gloria y para la señora Luisa el restaurante Dinamar que nos están sintonizando esta noticia es en Puerto Berrío departamento de Antioquia en donde la policía capturó toda una banda de jíbaros pero los jíbaros no eran solo jíbaros eran los que hacían ajuste de cuentas mataban por encargo tenían el control territorial pertenecían a la banda Los Urabeños escuchemos el informe completo en la mañana de este martes fueron capturadas siete personas al parecer integrantes del Clan del Golfo y según las autoridades eran los encargados del tema de estupefacientes en el municipio de Puerto Berrío entre los capturados se encuentra una mujer que era la encargada de orientar a algunos sujetos para cometer delitos de extorsión en esta zona el mayor Carlos Artila Pérez comandante del segundo distrito de policía del Magdalena Medio nos habló sobre este operativo El día de hoy le queremos contar a toda la comunidad este resultado de alto impacto que significa mucho para los temas de convivencia y seguridad ciudadana en el municipio de Puerto Berrío en el marco del plan choque el que la hace la paga la policía nacional en cabeza de los uniformados adscritos a la policía judicial de Puerto Berrío se adelantaron una importante investigación en donde con apoyo por supuesto de la Fiscalía General de la Nación se recopiló durante alrededor de 10 meses todo un acervo probatorio con elementos materiales de prueba que demostraron y están induciendo para que se demuestre en un estado judicial que estas personas capturadas el día de hoy por los delitos de concierto para delinquir con fines de homicidio con fines de tráfico de estupefacientes y con fines de porte ilegal de armas sean llevados a buen recaudo en un centro penitenciario por cometer estos delitos es una noticia importante que estamos mostrándole a la comunidad el día de hoy además de dos capturas en flagrancia en una diligencia de allanamiento en el sector de la palomera del Oasis sorprendimos a dos objetos que estaban guardando dentro de una casa un fusil de largo alcance es un fusil AK-47 todos sabemos de que es un arma con gran poder de fuego un arma altamente destructiva y consideramos que haber sacado de las calles este tipo de armas de fuego sobre todo del sector del Oasis pues va a repercutir en la tranquilidad para la policía nacional el ejército nacional y por supuesto para toda la comunidad bueno muy bien por esas capturas que hizo la policía en Puerto Berrío el señor coronel o mayor artista ya concedente coronel debe ser estaba acá como comandante de la policía de Florida Blanca nuestro amigo que está allá felicitaciones y saludos para ellos ahora pertenece al demand en el departamento de policía de Magdalena medio vamos con noticias pero primero no se le olvide que usted puede ir si usted tiene moto Harley Davidson si no la tiene la compra pero vaya a Bogotá quedan solo nueve días para ir a este gran evento en el que si Dios quiere podemos asistir si logramos cuadrar unas cosas por aquí vamos a ir a ese gran evento en la capital de la república y saludos si ahora si voy a saludar a los amigos de Servicentro la Concordia especialista en la tonería de pintura allá donde mando arreglar los carros las motos la pintura los taxis también los mando arreglar allá porque lo uno trabajan muy bien lo otro trabajan muy rápido en mediodía me le sacaron una rayadura y un golpe al carro que verraquera muchas gracias a don Pedro Pimiento y Junior Pimiento lo mismo que para don Carlos Lázaro Leo Pimiento y Jaime Ríos Jaime Ríos yo no sé por qué le decirá Jaime Ríos será que no me puede reír tal vez y no sé también voy a saludar a Sagora Espor donde queda en la calle octava 13 del barrio 1320 del barrio Villabel para Robinson Gómez para mi amigo Calzado Extremo para don Iván que está en la sintonía muchas gracias a todas las personas que nos están sintonizando ¿qué noticia tenemos ahora Daniela? en Bogotá como fueron capturados tres ratas miren estos tres delincuentes nada más y nada menos que habían atracado a varias personas habían robado los celulares mediante cosquilleo cuando una abuelita a la que robaron se dio cuenta uno de los ratas le dijo abuela agradezca que no haya un cuchillo si no le pego una puñalada y la mato pues inmediatamente los pasajeros se dieron cuenta dejaron al conductor del bus que cerrara las puertas hasta que llegara la policía y entre todos los retuvieron los policías los capturaron y los pusieron a buen recaudo a estos delincuentes no olvide que en Bucaramanga usted ya puede pedir o puede pensar en pedir las deliciosas cenas navideñas en Genriquesos porque hay pechuga rellena hay embutidos de pechuga de pollo hay otra cantidad de delicias todas las que Daniela les está mostrando en este momento usted las puede adquirir allá en Genriquesos son las de diciembre nada más y nada menos para que usted disfrute con su familia de lo que es comer rico en navidad por eso lo invitamos para que compre haga el pedido o vaya como hace todo el mundo se comen un pedacito de queso se comen un pedazo de almohábana un capón un salchichón un cabano cualquier cosa de esas bueno vamos con noticias noticias que son en donde esta noticia es en Bucaramanga en la carrera 15 con calle 56 de San Andresito la isla miren este video aquí vemos que hay un motopirata parado en la esquina en ese momento hay dos tipos parados una rata y otro rata una rata gorda y otro tipo grande que cuando la señora se va a subir al mototaxi le quita el teléfono pero mire que el mototaxi se dio cuenta y el mototaxi no dijo nada porque al parecer el mototaxi es cómplice póngame ese video varias veces para que la gente se dé cuenta porque los tipos siempre tienen la costumbre de hacer lo mismo la señora ni por enterada se dio de que le habían robado el celular por esas razones bueno que los mismos motopiratas le den duro a este pirata y le den a los ratas también porque si no ahí le va a llegar la policía y mientras tanto señor comandante de policía le hemos mandado este video para que evite que los motopiratas se ubiquen en los alrededores de San Andresito porque muchos o algunos de ellos son alcahuetas o son cómplices de los ratas o conforman la misma banda criminal por eso es que hay que darle lo suyo siempre esto ocurrió en la carrera 15 con calle 56 esquina en Bucaramanga no Ignacio no porque ya ya esa promoción se acabó si quiere vamos con otro de comer pollo deli pollo yo les insisto ah no vamos a comer mañana no esto es el sábado y domingo y lunes que hay bandeja paisa en el restaurante mi viejo sazón cabrito a la brasa que más hay cabrito con pepitoria que es una delicia o el picadillo llanero o chamfaina que lo llamamos nosotros una delicia usted vaya también allá al restaurante en mi viejo sazón frente a la estación de metrolínea del parque la concordia saludos para todos ellos los que nos están sintonizando esta hora pida a domicilio los almuerzos o vaya mañana directamente vamos con más noticias noticias que son en Bogotá ¿qué pasó en Bogotá? miren este video en este video se observa como un delincuente que había atracado a las bueno a las personas en un salón de belleza del otro delincuente de la moto se escapó y dejó a este pagando lo cierto es que la misma comunidad le dio lo suyo le dieron una paroterapia y al parecer le dieron un tiro porque quedó herido en la cabeza que no se le alcanza de la sangre por la chaqueta negra pero después al final del video se dan cuenta ustedes como fue que llegó la policía y lo salvó porque donde le sigan dando se muere ese tipo el policía yo no sé si sería el policía que le dijo también pero eso no deberían el mejor delincuente es el delincuente que pasa a una mejor vida es el delincuente que ya no vuelve a robar los demás siguen haciendo de la suya porque ya eso es una costumbre de seguir delinquiendo pero bien porque la comunidad ya a raíz de que los jueces de control de garantías ya no ya no que ya no los mandan para la cárcel sino que le dan casa por cárcel pues sencillo los dejan quieticos que tal eso no bueno hay que hacer un hay que hacer un alto para que usted vaya y compre los lentes las gafas y le den el examen visual que es gratuito en donde en óptica ojos 2020 para que usted aproveche las promociones por sólo 39.990 pesos las gafas donde queda calle 35 1241 cuadra y media o media cuadra más arriba del palacio de justicia está óptica ojos 2020 seguimos con noticias ahora vamos a presentarles a ustedes esta noticia pero permítame voy a saludar a los amigos de la óptica visión y sol que me están allá hay un amigo que está en sintonía Oscar Guaracá o Guerrero creo que es Oscar Guerrero que está en la sintonía sí Oscar Guerrero a José Manuel Cortés Juan Manuel Cortés que también nos está sintonizando gracias miren esta noticia viste video pónganme el video por favor de una vez en este video se observa como aquí en la calle 42 con carrera 29 miren esa camioneta va pasando ahí y miren quién se come el pare los que van por la carrera deben hacer el pare quién se comió el pare pues el de la camioneta blanca que se ve a la derecha no sé si es blanca lo cierto es que le pegan y el tipo se va evade su responsabilidad ¿en dónde? en donde están instalando hace dos meses los señores de tránsito Bucaramanga están instalando desde hace dos meses el ¿cómo se llama? el semáforo oiga y no han terminado de instalarlo por Dios ¿cuántos accidentes o cuántos muertos esperan que ocurra? por Dios esto no puede pasar noticias noticias que son en la capital del norte de Santander pero antes vamos con Lucía la que le fía el sodal y la técnico mecánica por eso usted haga la revisión técnico mecánica para que no tenga que lamentarse ante estas situaciones por no portar el vehículo en condiciones técnico mecánicas favorables que eviten accidentes esta noticia ahora sigue en Cúcuta ¿qué pasó en Cúcuta? señor coronel José Luis Palomino con este sujeto Eduardo Antonio Castillo que lo capturaron por rata por atracador ¿cómo fue que en el sector del tirero del terminal le hicieron un pare para requisarlo y el tipo en vez de parar levanta los brazos alío fue corriendo lo persiguieron por todo el sector de la redoma del indio ahí en el tirero y lo capturaron? esta captura del día de hoy en el sector de Puente Nuevo sobre el callejón ciego se observa un sujeto con un arma de fuego envuelta camuflada en papel manila en una bolsa de manila al requisarle opone resistencia hay una persecución se le incauta el arma estamos en el proceso de identificar en qué otros hechos delictivos estaría inmerso el contraventor penal hoy ya puesto a disposición de autoridad competente y con las respectivas audiencias establecidas había dado cuenta que es un arma de fuego podría ser un peligro para la sociedad estamos en el abordaje entre la fiscalía y el señor juez para que se determine la detención intramural saludo botero para mis amigos televidentes que están con nosotros en este momento en la sintonía para el Ibarquia Suskin en el sur de Bolívar nos está sintonizando Rosita Merchan desde la vereda Bericute Diego Edinson Silva desde Campohermoso Márquez Amaya Freddy desde Ocaña el patrullero de Impacto saludos claro que sí para usted y su familia y las mejores bendiciones Mauricio Suárez Millos también está en la sintonía Rodrigo Ardila John Jairo Cala León todas las personas que siguen compartiendo necesitamos que compartan Impacto por favor muchas veces necesitamos que compartan porque las personas que han compartido hasta el momento son muy pocas necesitamos que sean muchos más con el amigo Pablo Colorel doña Socorrito Salazar en Villarrosa en el norte de Bucaramanga como mi amigo Fernando también que está en ¿cómo se llama este barrio? bueno en el norte en la vía Matanza también está en la sintonía Luis Fernando Medina en Tona también está sintonizándonos gracias doña Rosita Merchan Rosita Abreo doña Rosa Abreo que está en la sintonía en la vereda Bericute vamos con noticias mire la plata que le pagarán ahora a quienes a los candidatos a la gobernación de Santander los candidatos a la alcaldía de Bucaramanga los candidatos al consejo de bueno de todos los municipios de Santander y del área metropolitana y a los candidatos a la gobernación y a la asamblea mire esto a Mauricio Aguilar que fue el ganador déjeme la imaterial de imagen por favor déjeme no me corra no corra hasta que yo no le diga no la cambie Mauricio Aguilar que fue el ganador a la gobernación a Juan Carlos Cárdenas candidato ganador a la alcaldía a Freddy Anaya que uno de los que también pasó el umbral del 4% y a Leonidas Gómez junto a los candidatos al consejo y a la asamblea que superaron y hay más candidatos a la alcaldía bueno aquí es bueno aclarar que todos los candidatos a la alcaldía superaron el 4% de votación lo mismo que todos los candidatos a la gobernación superaron el 4% de la votación entonces ¿cómo es el sistema para pagarles? que hayan superado eso ¿cómo es Daniela? muéstrame la siguiente imagen ¿quiénes son esos candidatos y cómo les van a pagar? ¿cuánto le van a pagar por cada voto? según lo que especifica se paró esta vaina aquí no puedo ver bien bueno lo cierto es que para la gobernación de Santander Mauricio Aguilar sacó 380.704 votos cada voto creo que se lo pagan en 3.100 y pico de pesos vale esos votos valen 1.386.523.968 pesos que le van a tener que pagar a Mauricio Aguilar los gastos reportados por el Consejo Nacional Electoral son casi lo mismo es una diferencia muy poquita Leonidas Gómez sacó 332.189 votos a la gobernación de Santander que fue en segundo lugar y le van a pagar 1.209 millones de pesos 832.338 Ángela Patricia Hernández también le van a pagar que sacó 215.680 votos le van a pagar 785.000 perdón 785.560 por todos los gastos de campaña eso es bueno porque el Estado le paga ahora que más que va a la siguiente imagen a la alcaldía Bucaramanga Juan Carlos Cárdenas sacó 142.768 votos el voto creo que se lo pagan como es en 2150 algo así es que se me perdió toda la información que tenía porque se me apagó el celular se me descargó pero ahí tenía toda la información lo cierto es que le van a pagar a Juan Carlos Cárdenas 311 millones no esa 1.800 pesos 311 millones 180.760 pesos él reportó gastos de campaña de 175.820.000 634 pero realmente le van a pagar solamente esos votos a Jaime Andrés Beltrán que sacó 40.607 votos le van a pagar el reportó gastos de campaña por 355.110.848 pesos pues le van a pagar solamente 89.132.365 pesos a Freddy Anaya que sacó el tercer lugar en la votación al alcalde de Bucaramanga que sacó 37.119 votos le van a pagar un total de por eso creo que son como a 2.500 pesos que le pagan el voto 81.476.205 pesos él reportó gastos por 583.240.619 pero como no sacó sino esos votos 37.000 pues no le van a pagar sino el valor de cada voto y el total es ese a Claudia Lucero López la mujer del senador Pinto le van a pagar sacó 32.480 votos le van a pagar 69.113.965 pesos bueno ¿quién más? ¿qué me decía? ah pues ella había reportado uy espérenme esa anterior imagen había reportado 1.402.775.753 pesos uy joder madre mucha plata había reportado la vieja y Miguel Ángel Moreno el candidato que ganó la alcaldía de Florida Blanca con 40.236 votos reportó gastos de campaña por 456.483.413 pesos y le van a pagar solamente 88.318.020 pesos a María Mercedes Muñoz que quedó en segundo que sacó 30.447 votos le van a pagar 66.831.165 Ricardo Parra sacó 20.177 votos en tercer lugar y le van a pagar solamente 42.44 millones y reportó gastos por 27 millones ese peneu se salió ganando ¿no? pues supuestamente William Gómez reportó gastos por 256.811.000 pero no más sacó 10.585 votos le van a pagar solamente 23.234.000 bueno según lo que reportó y lo que gastó Juan Carlos Ayala no reportó gastos pero le van a pagar 15.464.000 bueno si si como que salió ganado porque no pasó mucho el candidato Carlos Romano a la alcaldía Girón dice que se gastó 141.413.658 pues le van a pagar un poquitico menos de los votos de lo que él aspiraba 115.841.125 a Oscar Alberto León que no reportó gastos pero sacó solamente 10.262 votos le van a pagar 22.525.090 pesos a Blanca Azucena Rodríguez la mujer de como es que se llama de de que el anterior alcalde de Girón ayúdenme televidentes de vasito de agua le van a dijo que había gastado 96.339.314 pero le van a pagar solamente 19.309.000 bueno esa plata Mario José Carvajal el que ganó en la alcaldía de Piedecuesta dijo que se había gastado 217.639.398 y le van a pagar solamente 174.160.270 porque sacó 33.786 votos Jorge Navas que sacó 25.505 votos y dijo que había gastado 280.000.000 de pesos 404.794 le van a pagar 55.983.475 Eva González que pasó al tercer lugar que sacó 12.145 votos le van a pagar esa plata 26.000.000 Diego López Gómez que sacó 4.367 votos le van a pagar 9.585.565 voy a saludar antes de irme voy a saludar a doña Socorrito Prado que dice que cantidad de plata buena noche señor José como siempre pendiente Rosita Obreo Merchan que también está en la sintonía esperamos que muchas personas sigan compartiendo impacto no importa que ya haya acabado el noticiero pero usted sigue viendo los saludos a los que nos ven por la canal 930 de Claro por los que nos ven también por el canal ¿de dónde Daniela? canal 39 de UNE canal 62 de Tigo UNE voy a saludar antes de irme también a estas personas que están compartiendo con nosotros ¿qué pasó? me perdí yo ah sí más perdido que la linterna del Inver a quienes que han compartido muchas pero muchas gracias muchas bendiciones a Rosita Obreo que ha compartido muchísimo Rosita Nelson Velásquez Pereira también ha compartido ha compartido ¿quién más? oiga pero muy poquitos compartires hoy ¿qué pasó? lo de la gente de TBC Caterine Silva la presentadora de Noticias TBC Paola Rincón tampoco ha compartido por aquí no la veo compartiendo mismo a Jorge Torres a Edwin el director de Noticiero a Nicole Chacón a Juan Diego Rojas tampoco ha compartido a Pacheco ¿cómo es que llama mi amigo Juliáncito Pacheco que tampoco lo veo compartiendo nada ¿qué pasó? ah Gonzalo Bastos se ha compartido muchas gracias Gonzalo Bastos lo mismo que estoy saludando a Carlos Bedoya que ha compartido al cabo ¿a quién más que ha compartido? no oiga muy poquita Nancy Duarte Villamizar ¿qué cantidad? poquita gente ¿qué pasó? Dieguito Forero el hombre de las llantas Luis Fernando Medina González también que ha compartido José Gamboa Lady Rincón Cáceres hola señora Lady saludos a a mi tocayito José Andrés Falcón y a Andresito su esposo tal vez un saludo para todos ellos bueno muchas gracias a todas esas personas que han compartido un abrazo para todos ellos y mil felicidades muchas gracias el señor le multiplique por todo lo que hacen Daniela Salcedo está en el control máster de emisión Daniel Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales con la dirección de José Velázquez les decimos que tengan feliz noche muchas bendiciones saludos moteros dos al preencho y uno arriba chao aquí termina Impacto el magazine de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira a a p p Gracias.